Abro mi corazón Abro mi corazón Abro mi corazón Abro mi corazón Creo que es un futuro muy rico, el que viene, estamos trabajando mucho para eso. Vamos a integrarnos muchísimo más y espero que crezca culturalmente también. Que sea mucho más fluido el poder ir y el que puedan venir. Hemos sido testigos de cómo se ha abonado de uno y de otro lado de la cordillera este acercamiento. Un acercamiento del que los coquimbanos tuvieron que convencer a Santiago y los sanjuaninos tuvimos que convencer a Buenos Aires. El buen destino que nos encontró.